Amigo, gran partida va a ser esta. Este es un desempate con Pollo Mon. Pollo Mon. Siempre está con nosotros. Facundo en la otra mesa, allá con Núñez y E. En la mesa 2. El indio que pide un desempate que tiene con el monstruo en un macho acá. No, pero yo no estaba en la simultánea. O sea, cuando vos tenías 19... Estaba en la simultánea o no estaba? Yo tenía 17 años. Saludos para Emilio Ormenio, fan del indio. Fabián Cuenca, fan del indio. El monstruo. El 14 de enero. Con saludos para Santiago Montenegro, Mariano Vez, todos fan del monstruo de Argentina. Vieron ustedes que la mayoría de... Queda una indio usa. ¿Quién más? La mayoría de los jugadores de ajedrez son de Capricornio. Bueno, mirá las pavadas que dice el monstruo. El monstruo es un... Ahora confirmó que está re enfermo. ¿Vos oíste eso, Facundo? En serio, yo lo he analizado. Que la mayoría de los jugadores son de Capricornio. ¿Por qué lees el horóscopo ahora? Pero monstruo... Yo he visto las listas de las torneos. Sí, sí. Yo lo voy a ver en la fecha de nacimiento. Pero mirá las pavadas que dice... Y la gran mayoría son de Capricornio. Juegale, 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 juegale. Trabajamos en informática. Me imagino que puede ser un jugador. No te va a pirar la lista. Juegale que tiene un problema. Claro, yo miro las fechas de nacimiento. Y observo que la gran mayoría son de Capricornio. El tipo, el tipo, el tipo... Tenemos que no ser contagiosos. No, no, no. La gripe es contagiosa. No, no, la locura que tiene. Pero eso es el ayahuaca. Eso es la locura espantosa. La ayahuaca, el elemento 115. ¿El elemento también? No, sí. Bueno, viejo. Facundo, se acaba esto, ¿sabes? Que tenía 19 y yo tenía 17. Le mandamos saludos a Larry. Le mandamos saludos a Baronia y a Grecio. Y le va haciendo esto, a ver si lo aprende. Al escorpión. Todavía no lo aprendió. Indio, vos no dejés conversar. Todavía no lo aprendió. Casi te vas a... Casi me voy a levantar. Casi me voy. Casi me voy. A la cantina, siguiendo. ¿Qué jugadores? Che, cómo no tenés que hacer algo. Indio. Está muy belicoso. Ahí va. Muy belicoso. No, no, pero igual es... Vamos, vamos. El tipo... Se ha calentido. Te va a querer ver y con el caballo de la muerte. Te vamos diciendo... Te quiere rematar el alfil. Te va a meter el caballo de amor, che. Que es la principal herramienta de él, ¿no? O sea que me da miedo jugar otra vez. ¿Te da miedo? Está apestado. Claro. No es que poda que diga. Pero mirá lo que te dice. Te estoy tirando todos los microbios ahí arriba de la mesa. Claro lo que te dice el niño. Que está, no sé si es bueno. Bien. Le dio para adelante. Le dio para adelante. Bien jugado, viejo. No le dio a nada. Yo también le dio a nada. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso también? Sí, está bien, claro. Sí, sí. Ahí se asustó, se asustó. ¿Qué querés? Que me dé mate también, pará. Se asustó. Bien jugado, indio. Pero mirá los lances que te tiran. Pero vos viste, ¿no? Igual no es usted. ¿Qué hago ahora? Come, come. Voy para atrás, voy para atrás. A volver. Vamos a ver si él hace lo que tiene que hacer. A ver si hace lo que tiene que hacer. Sí, enrojarte. Silencio. Andate al logo urgentemente. Si vas al logo te van a meter un monstruo ahí. No, no te vas a tocar. ¿Cómo se lo conversa el monstruo, Facundo? No sé si. Lo ha conversado. ¡Oh! Lo ha conversado durante... Bien, bien. Al logo, al logo. No te dejes piratear, indio, que te sacó un minuto ya. No, no importa. ¿Un minuto? Un minuto, sí. Y el monstruo con un moquillo y unas pestes. Sí, te asustaste. Y pilantes, ¿no? No es nada. Bien jugado, viejo. Y el monstruo no se puede enrojar, ¿sabés? Va, como puede, puede. Qué mal, ¿no? Sí. ¿Qué es esa huevada? El moquillo me tiene mal. Sí, seguí, maestro. Pobre, a ver. Jugando con fuego el monstruo, ¿no? ¿Qué hago acá? No te vemos muy bien, ¿sabés? No, no me veía bien. No. Y esa es cuatro, pues. Ahí. Sí. Pero si te juega la buena... Puede jugar no. No hay buenas, la regular. No hay muy buenas. ¿Desá por lo pronto? ¿Desá por lo pronto parece bastante... ¿Socando en el caballo o no? Bastante importante. ¿Alguna? ¿Alguna? Sí, ahí. ¿Ya? 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 Estaba pensando en pasar nada. ¿Qué iba a hacer de nada? Pasame la dama de ahí, a ver qué voy a dar. Pasale de acá. Pasale de acá. Ni con dos damas creo que le hagan. ¿Sabés quién me hizo eso? Muy dura esta partida, ¿sabés? Flash. Interesante por lo que dice. ¿Sabés Pogman? Sí. Tiene que jugar sin dama, le comí hasta el... Te voy a decir Pogman que esta me parece que fue la mejor partida que se ha jugado. ¿Esta? Esta. ¿Cómo lo ha sido las otras, no? Imaginate. Pero esta fue de las grosas, ¿no? El monstruo le ha tirado unos lances como nunca se han visto. Déjame le reír un poco. Déjame le reír un poco. Déjame le reír un poco. Ahora, ¿te van a dar un Jackester? Yo no sé si lo has visto, ¿no? ¿Viste que no lo dieron? No, Jackester este no sirve con nada. Es feo. Ahora tenemos que hacerla buena. La buena que hay es esta. La buena es esa. Bueno, ¿a dónde vas a dama? A ver. Oh, ahora tengo todas las minas. Sí, ahora sí. Ya ganaste. Ya ganaste. Ya ganaste. Ya ganaste ahí. Mirá, mirá, mirá. Comida, comida. Y aún peor le llamás a hacer todas las minas. Mirá. Y un Jackester lo vio. Jackester acá es muy bueno. Ay, me como una pieza. Pero acá se come todo. Mirá, otro Jackester. Ahí la dama. Pero entró todo. Acá cae todo, monstruo. Dama por caballo es interesante. Horrible fue esto. Así cae la torre también, las dos torres, ¿no? La dama por caballo. Ahí está. Y ahora el mate. Ahora el famoso mate de Lima. ¿El mate? Sí, el mate. Sí. El mate de dama por todo. Ah, dama por todo. Claro. No, por favor. No ve ni el alma. Pero no ve. ¿El mate en una? No, el mate en dos, tres. Ah, en una. Es azul. No sé para dónde te vas a botar. No sé. ¡Ah! Está filmando. Qué lástima. Qué horrible. Sí, sí, sí. Esto, indio. Esto va para el mundo. Que vas a perder por tiempo. Mirá, ¿qué habla por tiempo? Se dieron los mates patosos. No, no, perdí por tiempo. Los mates patosos le dieron. No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Discuten con el indio ahora. Qué, qué, qué. Qué, qué. Qué mate patoso fue esto. Horrible, horrible fue esto. Horrible.